antes de esto porque no podemos venir de comerciales a comerciales y bon no oye vino freddy a decirme que están llamando a recepción que qué le pasa y bon increíble pero cierto callada y bon no en serio el apropiado de todo esto de hugo y bon también quiere externar eso no no me pasa nada lo que pasa que la discusión estaba bastante ácida y no siempre a veces usted también participa y no siempre uno quiere como ahora ponerse en lo que era total porque de verdad que ahí medio de fuera escuchando somos locos pero de atar al final poco se entendió es una autocrítica no siempre autocrítica no ventura yo que somos dos locos pero lo que está diciendo claramente no entendí son dos locos la verdad la un psicólogo se está volviendo lo que está en ese ánimo yo estoy diciendo parecemos locos y cuando digo parece un loco es una autocrítica porque haciendo un poco de ejercicio sin intervenir en esa discusión es lo que normalmente ocurre que piensas de esto de eso nos involucra el caso de hugo y bon yo pienso que nos estamos desgastando un poco ahora con la discusión viendo lo que pasa en la coyuntura con hugo pero el tema es mucho más que eso y lo sabemos perfectamente por eso durante todo un año a pesar de la de que compras y contrataciones había encontrado anomalías y había bandado y pasado al ministerio público para que lo investigue se siguió con ese contrato a pesar del de esto y nadie había reaccionado absolutamente nadie había reaccionado y cuando se reacciona entonces los hacen y se incorporan nuevos elementos de personas que entonces ahí tuvieron un protagonismo espectacular y estoy hablando por supuesto del señor josé gómez canaán con nuevos elementos además que intervinieron ahí entonces yo siento que nos estamos desgastando en la reacción probablemente tardía de hugo pero aquí quien debió reaccionar fue el ministerio público e incluso totalmente las contrataciones que había sugerido que eso se suspendiera pero cuando tú encuentras reacciones desde el sector de sectores importantes como de ética e integridad doña milagro por ejemplo a mí me resultó casi burlesco y que me perdone con todo el reto con todo el respeto que tengo a doña milagro cuando cuando dice a mí no me gustan los contratos que se suspenden y siguen señores estamos hablando y no es de cualquier cosa por eso digo me pareció aunque viniendo de doña milagro no sé cuál es la connotación y ahora en sí tiene un sentido y ahora me gusta los contratos que se suspenden y siguen si se suspende que porque hay un error pero usted no puede si no me gusta sino que usted como aclaró a actuar por las por la entidad que usted representa eso me luce a mí o a ti o a cualquiera de nosotros pero no no a nosotros si no lo fue eso a nosotros como yo decía a nosotros nos gusta menos porque al final el dinero que sale de la costilla de nosotros ustedes están para actuar y después en medio de todo esto siguiendo vuelve otra vez el escándalo un escándalo que así como se agarra lo del pld que también los corruptos de ahora hay que mandar una señal para que tengan credibilidad porque nos vamos a gastar con el casi llanto de hugo veras y se nos va olvidando lo que le antecede y lo que el antecede es grave tan grave como juan como que hugo debe hablar y que involucra que tenga que involucrar entonces tentación entonces no debe hablar cuando 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 nos encontramos con la situación que se dio con los semáforos eso el abogado del señor gómez lo había dicho hasta mostró un aparatito y entonces tú te das cuenta y dice ah pero entonces estas personas que son de las que deberían de estar siendo investigadas están desafiando y más desafiantes aún oye más desafiantes aún es el hecho de que precisamente esos involucrados tienen un perfil tienen un prontuario y vienen con expedientes desde lejos desde el 2012 desde años después y la sorpresa entonces es que desde el ministerio de defensa se le adjudica o contratos o acuerdos y tú dices bueno pero ahora las cosas se me ponen más clara en qué sentido y la pregunta es otra no es si hubo veras debió decir o no la pregunta que yo me hago por lo menos yo me hago sí por supuesto ya finalmente en este caso cuál es el poder o cuál es la suerte o por qué actúa así frente a la genuflexión de las autoridades ministerio por el zona genufla como los involucrados sólo dos segundos y van algo que tengo prevenido algo creciera ya no españa y algo que ha dicho y vos segundo conectamos con él y la información que manejamos es que ese contrato que se hizo con las fuerzas armadas con el señor jochi gómez fue en julio del 2020 a días o semanas de la toma de posesión de este gobierno en la transición ha dicho ha dicho el ministerio de defensa actual que nunca puso en ejecución ese contrato que se le hizo con hugo con hugo no con jochi gómez con el ministerio de defensa es digamos que hasta ahí está bien pero no sólo que no debió usarlo el contrato debió suspenderlo pero ahí entra entonces otra pregunta con el permiso de adriano españa la otra pregunta por la misma razón que ahora nos decimos porque no reaccionó hugo veras que no era quien tenía la investigación en sus manos y porque el ministerio de defensa frente a todos estos escándalos no había reaccionado antes e incluso antes de esa aclaración ellos publicaron y hablaban y hablaban de acuerdo el señor gómez hablaba de contrato entonces cuatro años cuatro años cuatro años cuatro años después es que ustedes van a decir ah bueno estaba ahí pero no lo aplicamos interrupción vamos a conectar